Me quedo con Revilla. Un placer, gracias. Bueno, más allá de estos piropos que se han echado, señor Revilla, pongámonos serios. ¿Ha estado atendiendo lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo? ¿Ha estado pendiente de lo que ha dicho Rajoy? Sí, sí. Bueno, pero quería hablar un poco del tema de Rufián, al que no conozco, no he tenido con él ninguna conversación. Hombre, le agradezco ese piropo que me ha echado, pero a mí sí me gustaría tener una discusión con él y decirle Mira, en ese país, más allá de lo que se diga, este es un país democrático, donde todo el mundo puede decir lo que le venga en gana. Todo el mundo. Parece que es que somos un país lamentable. Ayer ha salido un dato a nivel mundial de que somos el país más habitable del planeta. Bueno, después está Japón, Suiza, Finlandia. Hombre, este país no está tan mal, ¿eh? Y ahora, lo que nos preocupa a los que no somos catalanes, pero que estamos preocupados con el tema de Cataluña, es que no se hable de otra cosa. Porque Cantabria tiene problemas, Andalucía tiene problemas, Castilla tiene problemas, y es que parece que no existe otro tema. Y aquí, por ejemplo, pues para ir a Bilbao, tardamos tres horas y media para hacer 100 kilómetros, a Oviedo para hacer 200, 450, 3 para ir a Palencia. En fin, esos son los temas que le preocupan a los españoles. Y yo pediría a los catalanes, que tendrá que aparecer alguna gente sensata en algún momento, que piensen que no va a haber nadie en España. Nadie. A mí me hace mucha gracia cuando oigo a Casado decir, es que hemos pillado a Sánchez vendiendo a España. Pero si no, se puede vender a España, porque hay unos tribunales de justicia, hay unos cuerpos de seguridad del Estado, hay un ordenamiento jurídico que actúa al margen de debilidades que pueda tomar un presidente, como ha ocurrido en Cataluña, que se han saltado las leyes y les han aplicado el reglamento. Y entonces, pedir, se puede pedir todo, discrepar de todo, pero hay que respetar las leyes. Yo lo he hecho toda mi vida, y cuidado que estoy en contra de cantidad de cosas que no me gustan, pero no se me ocurre saltar las leyes. Yo sé, pero eso que está diciendo usted ahora mismo, ese relato del Partido Popular y de Ciudadanos, de que Sánchez ha vendido a España, que es un traidor, que es un felón, que ha negociado la unidad de nuestro país, que ha vendido todo por estar en el peader, va calando como una lluvia fina. Eso va calando en la sociedad. Y eso, amplificado también por un nuevo interlocutor en todo esto, que es Vox. Entonces, ¿cómo ve la campaña electoral en la esfera de las derechas? Pues lo lamentable de esta campaña es que estamos sumidos en el tema de Cataluña. Y resulta que va a haber unas elecciones autonómicas y municipales el día 26 de mayo y otras el día 28 de abril, donde no se va a avalar para nada de los problemas que afectan a los ciudadanos en los municipios, que serán traídas de agua, electrificación, aceras, soterramiento de vías. Y vamos a estar con el tema de Cataluña, que llevamos con él cinco años donde no hay otra cosa. Pero vamos a ver, decir que un presidente puede vender España, es que si lo hace, ese señor Marchena o el que le toque del Tribunal Supremo o del Consejo, lo van para apelar. Pero si es que no hay manera de saltarse esas leyes, afortunadamente, que estamos en un estado de derecho. Señor Rufián, yo le oigo decir cosas tremendas en el Parlamento, nadie le ha quitado la palabra, se puede expresar, se puede reivindicar el referéndum, lo que quieras. Pero no puedes unilateralmente en este país tomarte, es como si mañana yo en Cantabria, oye, tuviera una mayoría en el Parlamento, bueno, hay una ley de tráfico que dice de Santander a Torre la Vega, que es competencia del Estado, la velocidad es 100 por hora. Y yo digo, no, hombre, pero qué, pongo 120, al día siguiente me multan a la gente y a mí me llevan al tribunal, a los tribunales, porque me he saltado las leyes. Yo puedo estar a favor de que sea 120, pero yo no tengo competencia para cambiar eso, entonces tengo que cambiar la ley para que me permitan hacer eso. Esto es de libro. Y decir que un presidente puede vender España, vamos, es que eso es una cosa que sí, y bueno, la gente le puede calar, y ahora como la campaña va a ser un señor que ha querido vender España frente a otros, que queremos que España sea una grande libre, etcétera, a español a mí no me gana nadie, pero yo también entiendo que el tema de Cataluña, la vía de solución será negociar y encontrar una interlocución en Cataluña, que desde luego no puede ser el señor Torra, porque ese está incapacitado, obediente a un señor prófugo, pero habrá en Cataluña, que es un pueblo extraordinario, que yo conozco muy bien porque he vivido allí y voy muy frecuentemente, tiene que aparecer alguien que ponga cordura y que vea que la manera de actuar de este señor no lleva a ningún sitio, y que desde luego está perjudicando a Cataluña y nos está perjudicando al conjunto de los españoles, que queremos que se solucionen otras cosas, las pensiones, las infraestructuras, etcétera, las cosas que a la gente le preocupan día a día, ahí están las encuestas del CIS, a pesar de que Cataluña lo absorbe todo, no es la gran preocupación de los españoles, que es el paro, que son otras cosas, ¿no? Sí, sí, pero ha dicho usted la palabra maldita, señor Revilla, negociar, negociar para un sector de la política de este país es equivalente a traicionar, negociar no es dialogar. Pues no hay otra, pues no hay otra solución, no hay otra solución, ni el señor Torra con su postura, ni el señor Casado con la suya, van a encontrar una puerta de salida y por eso digo que tendrá que aflorar en España y sobre todo en Cataluña alguien con dos dedos de frente que pida, pues sí, un referéndum que tenga más competencias, blindadas, etcétera, que reconozca la peculiaridad. Es que hay un problema en España que yo no le padezco y es que hay mucha gente que no sabe que España es un conglomerado de pueblos que algunos tienen una identidad y un idioma y que lo hemos fraguado en 500 años, pero que hay una diversidad, que hay gente que se resiste a admitirla. Oye, yo me considero orgulloso de ser cántabro, de ser español, pero hay unas nacionalidades en España que tienen su historia y hay que hacer ese reconocimiento. Yo si tuviera una lengua en Cantabria la defendería con uñas y dientes, como hacen los catalanes, como hacen los vascos, como hacen los gallegos. Nosotros tenemos el idioma español que aprovecho para decir que de manera hablada nació en Valderredible Cantabria y que apareció escrito en La Rioja. Bueno, pues tenemos una lengua que hablan 550 millones, orgullosos, pero también hay que reconocer que hay otros pueblos que tienen una identidad que no admita eso, ya empieza a ser incapacitado para una negociación. Si no entiende que España es un país plural, plural, muy plural. Es un problema que está en el coco de mucha gente, que no lo hace.